Esta es una historia como las que muchos le han contado, pero esta es real. No digas mentiras, jamás. Es cierto, es la historia de un vaquero, que tuvo un área y no tenia dinero, le decia un fierro loco Macro. Así fue esta gran historia. Y esta es su canción. Soy un emprendedor al acecho, muy como un gato, santo con los hechos. Vivo la vida sin nada que ocultar. Soy como un toro donde hay muchas vacas, un macho alfa que siempre anda solo, y sin metir nada en el ojo, vivo. Yo solo soy y seré, tan solo un simple mortal. Soy un emprendedor al acecho, muy como un gato, santo con los hechos. Vivo la vida sin nada que ocultar. Soy como un toro donde hay muchas vacas, un macho alfa que siempre anda solo, y sin metir nada en el ojo, ni modo. Yo solo soy y seré, tan solo un simple mortal. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.